Cuauhtlan 5 con su festival de globo navideño el 4 de diciembre al 2 de enero, Tehuacán también va a tener una villa iluminada del 8 de diciembre al 8 de enero y bueno pues por supuesto en Puebla donde van a estar nuestros museos y también pues va a haber muchas cosas con el tema de la navidad. La idea es que además de que Puebla se promocione pues que todos los pueblanos vamos a pasar un momento a gusto, un momento pues...